que abarcan los hombres y las mujeres, se tiene que empezar dentro de la familia porque dentro de ahí se establecen valores, se establecen costumbres que son las que evocan a que exista la perspectiva de género y que no exista esa desigualdad, esa discriminación por la cual afligenen cada día. Y por consecuencia es un ciclo de vida, ya que esto es de todos los días, desde los tiempos antiguos hasta la actualidad.